Estos son los faunos de la nación Jarmín, China. Nosotros igual, lo mejor es ver los barcos brillantes que el agua del azul está apedazando. Cuando todo está tan mal, ¿sabes? La luz entra en los ojos de forma diferente Cuando lloras con los geniales de semestre y de verde con los hermosos de amarillos y pastel. ¡Eh! 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 Cuando a un ramo de cascichino y me pierdo en el aroma superante de enero ¿Cómo será que en febrero con la mano quiero morir cuando termine este gran año? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!